Música José Ramírez Jiménez ¿De qué le acusan a su esposo? Bueno, pues todavía no me doy cuenta si tiene una acusación formal, pero ella... La acusación que ella tiene, o sea, por lo que está detenida hasta ahora mismo Es porque ella trabajaba en una casa, en una casa de familia Y eso sucedió el sábado, ella salió el sábado a las 12 del día Y en las noches, supuestamente, en las noches supuestamente se metieron a la casa O violaron una persiana y robaron, crepto, unas prendas Y por eso ella está detenida aquí desde ayer Y todavía yo no he visto nada de lo que está haciendo O sea, que ya yo he tenido que hacer muchísimos movimientos detrás de abogados y muchísimas cosas Para ver si puedo lograr sacar a mi mujer de aquí desde el presidio ¿Ella se encontraba trabajando en ese momento en la casa? Claro que no, porque ella salió libre a las 12 del día ¿Usted cree que es una injusticia la que está cometiendo con ella? Bueno, para mí es una injusticia porque si yo no estoy en el lugar de los hechos cuando sucede un caso Se supone que yo no tendría que ver nada con eso Y más, si es una mujer que trabaja y en la noche que rompen una persiana o violan una persiana ¿Por qué esa mujer tendría que estar detenida? Si solamente para fines de investigación se ameritan 24 horas y ella pasa de las 24 horas aquí detenida Mi hermano, tú como ciudadano, ¿qué esperas tú de las autoridades? Bueno, yo espero de las autoridades que por lo menos se fijan por la ley Porque la ley terrenal no es igual que la ley espiritual Y entonces, a veces, uno sin tener ningún problema tiene que gastar muchísimo dinero donde uno no tiene Ni siquiera con qué bien comer con su familia en su casa Y lo poco que consigue, entonces tiene que gastarlo Por hecho de que no se debería gastar un peso cuando una persona comete un hecho Una incriminación Para mí sería una satisfacción de que cada quien que hizo su caso que lo pague Pero si alguien no ha cometido un hecho, no debería pagar por lo que no ha hecho ¿Cuál es el nombre de tu esposa? Milagro Rosario Aponte ¿Y el tuyo? José Ramírez Jiménez Muchas gracias, mamá ¡Gracias, mamá! Música ¡Suscríbete al canal!